Desde lejos Yo te canto, mi bella tierra no tira Desde lejos Yo te canto, mi bella tierra no tira Porque tú eres la joya De la provincia de Gotalamba Porque tú eres la joya De la provincia de Gotalamba Recuerdo tus frías, noches, noches de farra y alegría Recuerdo tus frías, noches, noches de farra y alegría En que los duermos le cantan a sus amadas bellos versos En que los duermos le cantan a sus amadas bellos versos Para los amigos, amantes de las tardes taurinas Con gusto, Rómulo Arredondo, Livio y Darío García Por nuestro Akira Mujeres hermosas de Akira, de ojos grandes y soñadores Mujeres hermosas de Akira, de ojos grandes y soñadores Cuando tú miras cautivas y los hechizas a los hombres Mujeres hermosas de Akira, de ojos grandes y soñadores Cuando tú miras cautivas y los hechizas a los hombres Mujeres hermosas de Akira, de ojos grandes y soñadores Mujeres hermosas de Akira, de ojos grandes y soñadores Mucha destreza y elegancia Orgullos eres mi aquila con tu singular jaja cárcel Y con tus templos que encierran muchas reliquias coloniales Y con tus templos que encierran muchas reliquias coloniales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!